Oh Dios, y escucharé, quiero orar, y recibir Tu Palabra fiel. Tu verdad, canta en mi ser, y moldeme a Tu imagen. Que Tu voz, oh Dios, es un fruto en mí, produciendo amor y el dolor blanco a mí. Habla a Dios, haz Tu obra en mí, para Tu honor y Tu gloria. Habla a Dios y enséñame a obedecer con Tu humildad. Llévame, descubríame, oh el esplendor de Tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver, Tu glorioso amor y Tu autoridad. Que Tu voz, voz de gran poder, quiten en mi ser la incredulidad. Palabra fiel, bendita en mi ser, y bendita en mi ser, y bendita en mi ser, y bendita en mi ser. Palabra fiel, bendita en mi ser, y bendita en mi ser. Llena el mundo hoy, llena el mundo hoy, de Tu gloria. Preparamos, Dios, Dios, y bendita en mi ser, 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 bendita en mi ser, bendita en mi ser. Tu presencia está con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros hermanos que están mirando esa transmisión. Y sabemos que Tú puedes hablar a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que Tú te muestres a nosotros, que Tú muestres más de Tu Hijo a nosotros. Prepara, Dios, mi corazón. Para recibir, rompe el duro sueño en mí, ajúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, llame en tu velar. Nuestra Cristo, Nuestra Cristo, revela a Dios tu gloria a través de tu vela. Hasta que ya nos confiese, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad, en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría y verdad. Para los hambrientos, esclavos, libertad. Nuestra Cristo, Nuestra Cristo, Nuestra Cristo, revela a Dios. Nuestra Cristo, en mi oscuridad. Nuestra Cristo, en mi oscuridad. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna Muestra Cristo Muestra Cristo Muestra Cristo Muestra Cristo Revela, Dios, tu gloria A través de tu verdad Hasta que todos confiesen Cristo es Señor Muéstrate Señor a nosotros Muéstrate a nosotros por medio de tu palabra Por medio del amor que vemos en la comunión de los santos Señor Esa comunión que tanto extrañamos en estos tiempos difíciles Queremos seguir adorándote Señor Adorando no solamente tu bondad Tu justicia Las gracias que nos has bendecido todos los días en nuestra vida Y queremos también cantar de tu santidad Y así queremos despedir este tiempo Exaltando tu santidad Amén 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 Amén. Siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro. Santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro. Rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 por más que estés velado. Imposible sea tu gloria contemplar. Santo, santo, tú eres solo y nadie a tu lado. Santo, 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 santo. La gloria de tu nombre. Vemos en tus obras. Vemos en tus obras. El cielo tiene igual. Santo, 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 te adorará tu nombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. 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 Bendita Trinidad.